¡Suscríbete! Amigos, saben, acabo de conocer Una mujer que apenas una niña Sabe, tiene el óptice y siente aún Es jovencita y ella es mi novia Amigos, saben, acabo de conocer Una mujer que apenas una niña Sabe, tiene el óptice y siente aún Es jovencita y ella es mi novia Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Su primer amor Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Su primer amor Es callada, tímida, inocente Y tiene la mirada Me tomo la mano Me pediste que no fuera a dejarte Me juraste que eterno era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te burlaste, me burlaste, me engañaste como un niño Quien parquera, hacia otros brazos fuiste tú Si no me amabas, si no me amabas Si no me amabas, ¿por qué tanta mentira? ¿Por qué pediste que no te fuera a dejar? Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Recuerdo aquel día cuando te vi partir Sabes, yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer La lluvia que cae Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no Mi amor es como un fuego Y tú puedes vivarlo mucho más Si abres tu corazón Qué fácil, fácil Tú, tu juego no perdurará Con él jamás podrás llegar Sé que me quieres solo a mí Ella no es para ti Ella quiere un amor Que la eleve a lo más alto En sus ojos se ve Brother Louie 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 Que soy yo Es de amor Y soy el tono de su canto Brother Louie 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 Oh, no te perteneces Oh, sé que es muy cruel Amar por nada Brother Louie 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 Oh, deja que se aleje Oh, la eres feliz Provecho a amarla Vega, 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 Vega Con su flauta y su charango están dispuestos a tocar Con su flauta y su charango están dispuestos a tocar Son los Yairas que les traen este ritmo sin igual Este ritmo sin igual Son los Yairas que les traen ¡Radio de Clifford! ¡Radio de Clifford!